Aquí y Ahora Bienvenidos a Aquí y Ahora, les saluda Ilia Calderón. Dicen que para alcanzar grandes logros, lo más importante es la perseverancia. Y la historia que verán a continuación es un ejemplo de eso, tal y como lo reportamos en marzo del 2023. Angie Sandoval estuvo en Los Ángeles, California, donde conoció a una madre y a un detective cuya determinación para encontrar a un asesino pudo más que el dolor y el paso del tiempo. A la sombra de los rascacielos y del bullicio de Los Ángeles. Lincoln Heights es historia y tradiciones. Cuando pienso en Lincoln Heights, pienso en mi niñez. Venir a un área donde puedo comer comida típica, pienso en mis amigos y amigas. Un vecindario donde, según residentes como Liz Arroyo, aún se puede disfrutar la tranquilidad de una simple tarde en el parque. Es un lugar muy hermoso. Sin embargo, el 25 de abril de 2011... Nunca dejamos a mi hija salir solas. Un aire muy distinto se respiraba en este barrio, según Darlene Durán. Las llevaba a la escuela, las recogimos en carro. La muerte, según ella, rondaba por las calles. Una joven llamada Michelle Lozano, de 17 años, acababa de aparecer asesinada el domingo de Pascua, a orillas de la carretera interestatal 5 y la avenida César Chávez. Aunque Durán y su hija Brianna no conocían a la víctima, el miedo y la tristeza, dice, se apoderaron de ambas. Nos pusimos a pensar de la familia de Michelle, que horrible, que ha pasado lo que ha pasado y cómo le pueden hacer algo así. Ahorita vamos al este de Los Ángeles. Michelle Lozano, ella salió de su casa, como cualquier otra persona a visitar a sus amistades. El día ya se hizo tarde, no llegó a su casa. El detective Frank Carrillo, de la Policía de Los Ángeles, le encomendaron investigar este caso. El cuerpo se descubrió acá abajo en la tierra, como unos 15 metros de aquí. El cuerpo estaba dentro de una caja, una caja más o menos como de dos por dos. Cuando el tipo dejó ir la caja, la caja con el peso del cuerpo se abrió y estaba descubierto desnuda. Él agrega que la joven había sido violada y asfixiada, aunque eso no fue lo que más le preocupó. Para mí se me hizo que quizás esta persona ya tiene experiencia, lo hizo con facilidad. El modo que el asesino había llevado a cabo el crimen, ¿le daba a usted la pauta que lo había hecho antes? Era muy posible. Lo que para Carrillo significó solo una posibilidad. Estamos hablando de una persona, no es si va a volver a ofender, es cuándo y dónde. Y ese es el miedo que tuvimos. Por semanas, vigilias como esta mantenían el caso en las noticias, al tiempo que buscaban tranquilizar a la comunidad y ayudar a la familia de Michelle a sobrellevar un dolor inimaginable. Les agradezco mucho todo, en nombre de mi hija. Sin embargo, para diciembre de 2011, ocho meses más tarde, el asesino parecía haberse esfumado. La pequeña jefatura de Hollenbeck no tenía más pistas que seguir. Eventualmente, la Navidad llegó a Lincoln Heights, llevándose el miedo de los últimos meses. Ella hizo una yuca con ajo, yo hice una pierna. Pasamos el día muy bonito de Navidad. Dejando en hogares como el de Darlene Durán, la esperanza de un futuro mejor. ¿Qué es lo que más le gustaba hacer a Brianna? Pasando tiempo con sus hijas, jugando, cocinando con ellas. A los 22 años, Brianna era, según su madre, una mujer emprendedora, que a pesar de las dificultades que representa ser madre soltera, trabajaba arduamente para darle un mejor futuro a sus dos pequeñas. Como estudió para hacer postres, ella quería hacer una troca para vender postres y café. El 26 de diciembre, Brianna llamó a su mejor amiga, Celina Larcón, con quien trabajaba en un puesto de venta de medias en un centro comercial. Y ella me habló y soy bien ronca. Le dije, pues, ¿qué traes? Me dije, no me siento bien, me duele el oído, me duele todo ahorita. ¿Puedes venir a cubrir mi shift? Según Celina, ella trató de llegar lo antes posible. Cuando llegué, me dio un brazo y me dije, te hablo más tarde. Su amiga le dijo que se iría a descansar. Sin embargo, en el camino, cambió de planes. Brianna llegó del trabajo y le dijo a su mamá que su novio la venía a buscar para llevarla a la farmacia, muy cerca de aquí, para comprar una medicina. Ella no se sentía nada bien. Su madre se quedó tranquila porque no iba sola. Sin embargo, todo cambió. Cuando se hizo de noche y Brianna no regresó a casa. El celular sonaba, pero nadie contestaba. Nadie contestaba. Nadie. Y eso es algo que no pasa con ella. Se comunicaba conmigo todo el tiempo, de todo. ¿Usted salió a buscarla? Sí. Yo me metí en el carro, fui a un lado, fui al otro. Digo, no. Llamé a sus amigas. ¿Qué es lo que usted sospechaba cuando estaba manejando, tratando de encontrar a su hija? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con mi hija? A la medianoche, Durán fue a la policía de Hollenbeck, donde, según ella, no encontró ayuda. Me dijeron que no, tengo que esperar, porque no son 24 horas. Es una adulta. Salió con unos amigos. Le digo, no conoces a mi hija. Ella no sale. Selena, que a esa hora acababa de llegar del centro comercial, se alarmó cuando se enteró que su amiga no había llegado a casa. De pronto recordó que durante el día había recibido una extraña serie de llamadas del teléfono de Brianna. Fue como si alguien tenía su teléfono. Y temió lo peor. Tu teléfono suena y tú lo que escuchas es un ruido. Nadie te está hablando. Es como si alguien tiene el teléfono y nomás lo están haciendo hacia abajo. Como si están peleando por el teléfono. ¿Qué sentiste en ese momento? Me cayó el corazón. 24 horas después de que la madre de Brianna reportó a su hija desaparecida, el detective Frank Carrillo recibió una nueva asignación. Las circunstancias eran extraños. Hay alguien que está secuestrando y atacando a señoritas. La policía de Hollenbeck, que no había podido esclarecer la muerte de Michelle Lozano, necesitaba su ayuda para encontrar a Brianna Guzmán. Carrillo es parte de una división de la Policía de Los Ángeles que se especializa en investigar asesinos en serie. El mismo tipo de criminal que él pensó podría estar acechando las calles de Lincoln Heights. Carrillo y su equipo se volcaron de lleno a la investigación, que según él, desde un principio presentó grandes desafíos. ¿Cuán difícil era investigar este caso? Es complicado. Aquí en Los Ángeles viven más de cuatro millones de personas. Tenemos que investigar la posibilidad de que todos pueden ser sospechosos por alguna razón u otra. Aunque primero, como se acostumbra en estos casos, los detectives miraron al círculo más cercano de Brianna Guzmán. ¿Quién fue el primer sospechoso? En ese tiempo fue una amistad que tuvo Brianna. Según el detective Frank Carrillo, hubo una pista en especial que les llamó la atención. Tuvimos la información de que se iban a juntar, entonces tuvimos que hablar con él. ¿Hay algún motivo allí? Brianna le había mencionado a su madre que su novio la llevaría a la farmacia la tarde que desapareció. Las autoridades querían hablar con él. La decisión llenó de esperanza a Celina Alarcón. ¿Por qué sospechabas de él? Porque él le estaba diciendo mentiras. Según Alarcón, Brianna había descubierto que ella era parte de un triángulo amoroso. Su pareja le confesó, le era infiel, y Brianna quería terminar la relación. Me dice, pues yo lo quería. Le dije, sí, pero si él no te está diciendo la verdad, no es para usted. Cuando me dijeron que era ella, no lloré. Mi cuerpo sentía algo que nunca ha sentido. ¿Podría un triángulo amoroso ser el motivo? Acabamos de ver cómo la desaparición de una segunda joven hizo que el temor regresara a un vecindario de Los Ángeles. Los detectives identificaron a un primer sospechoso, aunque el caso presentaba nuevos retos. Angie Sandoval concluye el relato. El nuevo año de 2012 llegó a Lincoln Heights sin noticias sobre el paradero de Brianna Guzmán. Era horrible. Siempre salía al balcón a rezar y pedirle a Dios que por favor me regrese a mi hija. Su hija de 22 años llevaba casi un mes desaparecida y al ver que las autoridades no la encontraban, Darlene Durán decidió empapelar Los Ángeles con el rostro de la joven. Pusimos en árboles, en postes, en muchas ciudades y hay alguien pasando por allí que miró a mi hija, que se fijen. Usted estaba en una misión para encontrar a su hija, ¿no? Todos los días buscando y en social media buscando a mi hija. El 26 de enero de 2012, la investigación tomó un giro inesperado. Esa mañana oí muchos helicópteros y yo dije, ¿qué será? Su teléfono sonó. Según Darlene Durán, era la policía. Me dieron una llamada que llegué a esa área donde piensan que está alguien. Llegué y lo primero que vi fue el cuerpo de una señorita y pensé, quizás es Rihanna la que buscamos. El detective Frank Carrillo fue uno de los primeros en llegar a la escena, que le hizo recordar a otro caso que no se había podido resolver. Los restos cubiertos con ramas estaban a menos de tres millas de donde habían hallado el cadáver de Michelle Lozano nueve meses antes. Las circunstancias eran parecidas. Según Carrillo, el asesino había violado y estrangulado a su víctima. Acto seguido, la había dejado a orillas de la autopista Glendale, donde hoy una cruz marca el lugar del macabro hallazgo. ¿Cómo es posible que nadie lo vio? En enero, cuando se descubrió, el clima está más frío. Eso le ayuda para que no se vaya descomponiendo el cuerpo más rápido, como si fuera en el verano. Al llegar, Darlene Durán confirmó lo que temía. Cuando me dijeron que era ella, no lloré. Mi cuerpo sentía algo que nunca ha sentido. Solo me fui, me fui en el carro, me fui a estar solita, a aceptar lo que ha pasado. ¿Qué le decía usted a sus nietas? Que su mamá estaba descansando ya con Dios. El hallazgo de los restos de Brianna Guzmán le permitiría a las autoridades cotejar algunas muestras de ADN. El exnovio, que había cooperado con las autoridades y en quienes habían cifrado sus esperanzas para resolver el caso, estaba fuera de cualquier duda. Él no la había llevado a la farmacia. Las cámaras de vigilancia la grabaron a Brianna sola. Además, ¿Por qué él fue descartado como sospechoso? Por pruebas de forense. Según la investigación, el ADN encontrado en los restos de Brianna no eran de su novio, sino del extraño, quien según las autoridades había dejado sus rastros genéticos en el cadáver de Michelle Lozano en abril de 2011. El mismo hombre que está secuestrando, asaltando a señorita sexualmente, la está matando y dejándolas a la orilla como si fueran basura. Esta persona es una persona peligrosa y se tiene que encontrar y capturar inmediatamente. Sin embargo, identificarlo resultó ser un nuevo reto. Cuando entraron el ADN del extraño en la base de datos del FBI en un sistema conocido como CODIS, no obtuvieron ningún resultado. Estamos hablando de un hombre que uno nunca fue arrestado, o si fue arrestado, no era tan grave que tiene que dar su ADN. Los años pasaron y el caso se fue enfriando. ¿Cómo fueron esos años? Muy pesados, muy pesados. Pasaban cosas en nuestras familias, bodas, baby showers. Y yo no quería ir porque yo no quiero vivir feliz sin mi hija. Un impacto fuerte. Aunque, según el detective Carrillo, él nunca se daría por vencido. Yo le prometí a la familia, a los dos, que no me voy a retirar hasta que se encuentre este sospechoso. Los detectives ya tenían la certeza de que Michelle y Brianna habían sido asesinadas por la misma persona. Sin embargo, el ADN del homicida no aparecía en ninguna base de datos. Después de muchas discusiones, consideraron una estrategia creativa para obtener una muestra de ADN del sospechoso. Estaban dispuestos a intentarlo. Entonces, emprendieron su plan. Seis años después de los asesinatos de Michelle Lozano y de Brianna Guzmán, Con los avances en la ciencia, los detectives sometieron las pruebas genéticas a un análisis innovador llamado ADN con sanguíneo. Según el científico forense Randy Sepúlveda, este procedimiento le permitiría a la policía encontrar en la base de datos a alguien que compartía el ADN con el asesino. No voy a buscar a un perfil idéntico. Estoy buscando un perfil similar. Un perfil tan similar que puede ser alguien del mismo familia. Era la segunda vez que se realizaba esta prueba en Estados Unidos. La primera había llevado al arresto en California de Lonnie Franklin Jr., convicto de asesinar a 10 mujeres después de permanecer fugitivo durante 25 años. En abril de 2017, el detective Carrillo recibió la noticia que el ADN del sospechoso que buscaban era casi igual al de un hombre que había estado preso y estaba en la base de datos. Hablamos con él, le explicamos muy bien de que él no está bajo de ninguna investigación. Quien a partir de ese punto sí estaba bajo investigación era su hijo, Giovanni Borjas, de 38 años. El padre cooperó con las autoridades, aunque para arrestar a Borjas, la policía necesitaba pruebas, en específico una prueba de su ADN. Nuestros detectives lo siguieron y lo vieron que él escupió en la calle. Borjas, sin querer, le dio a los detectives la prueba que necesitaban. Nuestros detectives colectaron esa saliva, la compararon con la ADN que tenemos en los casos y fue un match, 100%, de que él es el tipo que buscábamos. El 25 de mayo de 2017, los detectives esperaron a Giovanni Borjas afuera de su casa en Torrance, una ciudad costera cerca de Los Ángeles. Nuestros policías lo pararon y lo arrestaron. ¿Cómo fue su conducta? Respetuoso, él cooperó, tenía su familia, tiene otros hijos. Una vez en la estación de policía, Carrillo tuvo la oportunidad de sentarse frente al hombre que había estado buscando durante seis años. Giovanni Borjas estaba entre la comunidad de nosotros, atacando, secuestrando. Cuando se desapareció, Brianna vivía a unas cuadras de ella. Ese día, Carrillo manejó a Lincoln Heights para cumplir su promesa. Fui a las dos casas, la casa Lozano y la casa Guzmán. Nada en este mundo puede regresar a sus hijas, pero quizás les puedo decir que este tipo nunca jamás va a quitarle las hijas de otra familia. Estaba muy orgullosa porque lo agarraron al fin. Para Darlene Durán y Celina Alarcón, la búsqueda del asesino de Lincoln Heights había terminado, aunque la justicia todavía parecía esquiva. ¿Te sentiste aliviada? No, porque él está vivo todavía. En noviembre del 2022, Giovanni Borjas, vestido de preso y encadenado de pies y manos, se presentó ante un juez para declararse culpable y así evitar un prolongado juicio. No olvides de tu perverso disgustante, que dice el DNA. ¿Qué pasó por su mente cuando usted lo vio en corte? ¿Qué es una desgracia? ¡Qué flores tan encendidas! La tranquilidad había regresado a Lincoln Heights. Y a la vida de Darlene Durán, quien según ella, después de tantos años... Pudo finalmente decirle a su hija que ahora podía descansar en paz. En diciembre de 2022, Giovanni Borjas fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de fianza por los asesinatos de Michelle Lozano y Brianna Guzmán. Aunque todavía hay una pregunta que atormenta a las familias de las víctimas y al detective Carrillo. ¿Por qué lo hizo? Ojalá algún día puedan obtener esta respuesta. Llegando de novo, pues nos unimos en paz y amigos con el siguiente Ladyfus se ha Sacatéis por aquí. ¡Vamos! Joven y los cuatro.